hola amigos ahora vine aquí a la tienda y hoy sí encontré bastantes hay muchos hot wheels ahora se aventaron muchos aquí hay muchos hot wheels sueltos acá colgados bueno bueno ando acá en la en la guelmarocera no había nada y se aventaron muchos está viendo este es como un casco 3 de 5 es el 3 de 5 estoy venciendo un casco un custom interesante clases 55 no más tiene los cristales colores como color de rosa color de rosa es que me mucho si no es un volvo no lo voy a estar para escarbarle a todos los pasiones todos los fast wheels he hecho un avión es otra moto es una honda super cerca pero no tiene que grabar otra honda en otra tienda que era diferente hay bien muchos parece que se aventaron aquí aventaron la casa por la ventana que luego dice nada es que no se a donde buscarle por que un deportivo un deportivo este es una una grúa otro avión estoy haciendo un camaro 70 camaro ese es el super sport es el 3 de 10 el camaro que se robaron alguien ya se robó uno se le metieron mano de chango ahí este es un este yo no los había visto es un deportivo pero no los no los había visto yo este de aquí este es un volvo este volvo es el antiguo porque no dice el año no me dice volvo 1800 el año no lo dice no se busco acá abajo no se busco acá abajo no se busco aquí no se busco aquí es bien interesante este vino es un deportivo pero no sé qué dice que es el 4 de 10 con este lado ya que todos son los mismos este es un tesla este es un tesla convertible este es un tesla roster a ver este aquí están todos revueltos no van a ser por fácil encontrarlos este es el 10 de 10 el otro día el otro día me encontré este color negro el otro día me encontré que no está viendo color negro no me recuerdo qué número era este es un brake and motor estos son los mismos túnel también me encontré estos ya quieren estos aquí están bonitos estaba viendo que son 5 para la colección pero faltan 2 falta el audi y el Datsun faltan estos 2 encontré el Volvo este 64 y el Chevy Nova los que encontré y faltan 2 encontré ese encontré este el 66 GTO en color negro con franjas blancas y encontré el Volvo este el Volvo 850 en color azul blanco faltan 2 faltan el Audi y dije el Audi y el Datsun son los que faltan para la colección de 5 nada más que pensaba recuperarlos pero no si estuvieran los 5 si me los llevabas porque luego para encontrar los otros 2 es un lío el verde está bonito el el Nova tiene bonitos colores acá hay más pero son los miren esos son los mismos que están con el vas allá un Tesla color azul ¿qué es otro Tesla? es un Tesla azul el Tesla color naranja este no grabé también está esta una lancha H2GO dice que es la 5 de 10 una lancha deportiva ahí está lo que se viene están sacando mucho Tesla muchos de estos de diferentes colores y estilos yo pienso que pusieron los Jackwell porque es bastante seren esto no eso nada más encontré 3 me faltan 2 no sé si llevarme los o no porque para conseguir los otros que me faltan no va a estar fácil están bien bonitos estoy en dura si me lo llevo no y tratar de buscar los otros que faltan en otras tiendas como ven es el Volvo el Copston y el el Chevy no si los compro no pensándolo no no están revueltas pero no los veo no se ven estos de acá ya son diferentes luego a ver si la gente los agarra los pone en otros lados los cambian a ver si los encuentro más para acá ya son puros como Monster Trucks Mickey Mouse todo eso Matchbox no no creo que estén acá estos son de ya son a escala esto es una de la película es un camión brindado como de la policía estos son bastantes son 12 3, 6, 9, 10, 11, 12 o quien sabe si no está más pero estos son bastantes aquí están todos aquí está el otro este es uno acá hay muchos siren acá hay más están los demás de la película a este está este otro de la policía civil dice está este otro este está bonito este de aquí el color que tiene está bonito este está este otro deportivo McLaren McLaren a lo mejor está toda la colección completa porque son bastantes es el Nissan GTR es el Nissan esto valen como 8 dólares más o menos es el Subaru es el Subaru es el Subaru a ver esto pues cuál es nada que los saco de una de esta los acomodo es el Dodge 70 1970 Dodge Charger está bonito está bonito está bonito este es el Dodge 1 conexión 2 conexión 3 conexión 4 conexión 5 con este serían 6 serían 7 7 7 o es un paquete de 2 sé que eran sueltos un paquete de 2 estos son paquetes de 2 y le empecé que eran de los sueltos pues un paquete de 2 esto es de los cansa fantasmas también está bonito déjale sigo más para acá mira para acá no va a haber nada yo quería encontrar los otros dos pensaba encontrar en sacar revueltos pero no no están ok mi modo aquí les voy a dejar este video amigos deje que veo más para adelante a ver qué qué más sale ok cambio y fuera